Muchas corrientes vienen y van ¿En qué espantosos son los bancos petroleros? Se pierden las vacas en la zona militar Como siempre ha sido el extraño y lo herido de la conversación Frente al oro de los bancos unidos Y los monedas son restos de la noche anterior Y los monedas son restos de la noche anterior Y los monedas son restos de la noche anterior ¡Suscríbete al canal! Unos paroles, unos paroles son canciones, que nos vieron comentar, nos vieron comentar. Unos paroles, unos paroles son canciones, que nos vieron comentar. Unos paroles, unos paroles son canciones, que nos vieron comentar. Unos paroles, unos paroles son canciones, que nos vieron comentar. Unos paroles, unos paroles son canciones, que nos vieron comentar. Unos paroles, unos paroles son canciones, que nos vieron comentar. Unos paroles, unos paroles son canciones, que nos vieron comentar. Revolución, revolución, revolución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!